¿Qué es la unidad de tránsito? No es por molestar, sino cuando hay orden, hay futuro. Cuando hay orden, se siente el Estado. Cuando hay orden, hay mejores ciudadanos. Y eso es lo que debe entender la gente, que no es represión, sino es organizar el tránsito, organizar la ciudad. Eso es lo importante. Y ahí, como les digo, van a tener el acompañamiento nuestro en nuestra labor con el cuadrante, con lo excepcional de tránsito, y estaremos dispuestos para ayudarles para que mejore el tránsito, para que mejore el tránsito, y mejore que la gente entienda que debe cumplir con las llenas de tránsito. Eso debemos evitar, debemos acabar con tanto muerto, tanto herido, tanta lesión en accidentes de tránsito. Muchas gracias.